voy a ver si le pongo una piedra al mechero que estas que tiene parece que no va bienvenidos y bienvenidas a 12 ruedas estáis viendo la reseña exterior la reseña interior de ese de ese wey y muchos me preguntáis oye pero cómo va cómo va el camión bueno os voy a dejar la reseña dinámica la he titulado la voy a titular así reseña dinámica a ver qué os parece ya sabéis arrancamos vámonos bienvenidos ya lo he dicho en la intro a esta reseña dinámica vale la titula así porque no sé no sé cómo titularla y demás vuelvo a este formato de grabación a ver qué tal se da el teléfono viejo y bueno lo he podido colocar medianamente así para que me veáis la face y luego esta otra imagen que veréis por aquí no sé por dónde saldrá no sé dónde la pondré reseña dinámica muchos ya habéis visto la reseña exterior la interior este camión no es nuevo del todo lleva ya un tiempo en el mercado pero yo hago la reseña pues según el vehículo que que llevo no ni más ni menos tampoco hay mucho más misterio y en los comentarios pues me habéis preguntado oye y cómo va 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 bueno vamos a hacer el vídeo de cómo va y para ello pues aprovecho esta nacional 10 de francia que aunque parece una autovía es una nacional que nos vamos dirección inglaterra nos vamos a red dich está justito al ladito de birmingham y bueno pues aprovecho esto porque sabéis que a mí eso de la autovía no me gusta grabar y si grabo no me acaba de molar prefiero que veáis un poquito pues eso las nuevecitas lo verde el campo y tal pues nada venga vamos vamos con la reseña vamos con la reseña os queréis un poquito de carretera un poquito de carretera un par de minutos y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Bueno, después de este minutín de nada, minuto y medio, dos minutos de carretera con musiquita, que mola, pues vamos con la reseña. Vamos a empezar diciendo cómo va el motor. Bueno, antes de nada voy a empezar diciendo es un camión nuevo. Ahí va un compañero. Es un camión nuevo, por tanto, va bien. Va bien. O sea, no hay ningún fallo que podría haberlos, pero funciona todo como debe funcionar. O por lo menos todo lo que yo he probado funciona como tiene que funcionar. Entonces, bueno, partiendo de que es un camión nuevo, pues oye, hay que tenerlo siempre en cuenta. No hay ruidos, no hay vibraciones, fuera de lo común, ¿no? La vibración del motor y poco más. Y ya que he dicho motor, vamos con el tema de la motorización. 12 litros, 490 caballos. Está en el modo eco, yo este mes primero que lo tenga con él, lo voy a llevar en modo eco, ¿vale? Son 7.001 kilómetros los que marca ahora mismo el cuenta kilómetros, de los cuales, pues, 7.000, o sea, 6.020 se los he hecho yo. Los otros estaban del concesionario a la ITV y cosas así. Los otros 80 kilómetros por ahí. Bueno, 7.002, ahora mismo 7.002 kilómetros, y el camión anda bien, anda bien, repito, está en modo eco, voy a estar un mes entero en modo eco, para ver cómo consume, cómo anda, cómo no anda. Es perezoso, es perezoso, el modo eco que yo creo que en todos los camiones es perezoso, perezoso al subir. Empieza a empujar desde las 900 revoluciones, está bien, casi todos empiezan a empujar desde las 900 revoluciones. Es raro que ningún camión moderno empiece a empujar más alto, normalmente todos ahí en las 900 empiezan a empujar. Y cuando estás subiendo, pues tú lo notas, ¿no? Notas que se deja morir a las 900 y dices, pero cambia, no, pero te sigue aguantando ahí, ¿vale? No tengáis la cosa de cambiarle vosotros porque se va a ahogar, no se va a ahogar, es que están diseñados así. Te da lo mismo, están diseñados así, así que no os preocupéis, que parece que, 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 pero no. Están diseñados y tiran así, hasta que el modelo, o sea, el modo power que lleva, pues no lo sé. Simplemente que ahí, en vez de dejarse morir, quizás, hasta las 900, pues que te cambie antes la velocidad. Cuando estás subiendo, que en vez de quedar en 900, que sean 1000, ¿no? Y que ahí ya, pues se cambie, eso no puede ser el modo power, o que te aguanten más las revoluciones a la hora del cambio hacia, hacia adelante, ¿no? Hacia marchas más altas. Lo desconozco porque no lo sé, no lo he probado y no lo sé. Entonces, bueno, es perezoso, es silencioso dentro de lo que cabe. En ralentí sí que suena bastante, pero luego ya en marcha no suena mucho, ¿eh? La cabina está bastante bien insonorizada, o sea, que no es cansino de conducir. Respecto a, por ejemplo, el MAN, que sí suenaba un poquito más. El MAN suena un poquito más. O no es que suene, simplemente que la cabina no estaba insonorizada como tenía. ¿Vale? Respecto al aire que se oye, pues también es bastante silencioso. Hoy tengo un día de mucho aire, me está dando un poco del noroeste, o del norte, casi del norte, ¿vale? Pero bueno, me da por la esquina esta de acá, de la izquierda. Y si me callo un poquito, quizás lo escuchemos un poco, pero no es mucho, ¿eh? O sea, no sé cómo lo cogeré al micro. Vamos a ver cómo suena el aire. No se oye mucho zumbido en el MAN, si se escuchaba algo más de zumbido, ¿vale? Bueno, cómoda la condición, los espejos no suenan mucho, el aire no suena con los espejos, dado que tiene el deflector ese en el nervio. Y al crear esa pantalla de aire que crea el propio deflector, pues, oye, quita mucho sonido de aire de los espejos. Son espejos grandes y se ven muy bien. Respecto a la visual de los espejos, tanto los laterales como el de adelante, que es muy pequeño, lo digo en la reseña, es pequeño, pero se ve muy, muy, muy bien, ¿vale? La única pega que los limpia, como en otros coches, otros vehículos, no acaban de barrer ahí y cuando se te sucia la luna, pues, es un poquito con más dificultad. Pero bueno, visualmente desde el puesto de conducción se ve bastante bien, se ve bastante bien porque recordáis que este modelo que se va a dejar de fabricar, se va a cambiar el modelo interior, el módulo interior se cambiará. Pues tiene el pegote este aquí grande, que sí que quita un poco de visión, ¿no? Es un poco alto, es inútil, las cosas como son. Para la radio y dos difusores de aire y cuatro botones yo lo veo excesivo, ¿vale? Pero bueno, visualmente se ve, se ve, no pinta nada mal. Dicho el motor, que tira bien, tira relativamente bien, es perezoso, pero tira un 4.90, tampoco vamos a pedirle un 510 porque esos caballitos de margen se notan, ¿vale? Pero bueno, anda, anda. Respecto consumo, pues consumo ahora mismo lo tengo básicamente a cero, pero las otras tres semanas, esta es la tercera semana que lo tengo, las otras dos semanas que lo he tenido, ha salido a un consumo de 28, un poco trampa porque he ido a algún viaje vacío, entonces el consumo todavía no os puedo hablar con certeza, ¿vale? Porque os engañaría. Yo creo, creo que andará con los 30 litros, con mi manera de conducir, las rutas y los pesos que llevamos, andará con los 30 litros. Yo creo que sí. Estabilidad respecto al chasis, muy estable, muy estable me refiero que tú no le vas a notar ningún extraño curveando. Curveando, respecto al eje, por lo menos trasero. Quizás al eje delantero, a mi gusto, le hace falta una rueda ancha, pero es a mi gusto, ¿vale? Llevo la rueda estrechita, la estrecha, no, la normal. Es estable, es estable. También esa estabilidad depende un poco de dónde coloques la quinta rueda. Esta quinta rueda está un poquito avanzada y eso te da más peso al eje delantero y también estabilidad en la tractora, ¿no? No, habría que moverle un puntito para atrás, más porque anda a rozar los remolques con los extintores, ¿vale? Por lo demás, bien, estable. En ese sentido sí que le noto estable. En otro no, que lo hablaremos ahora. Pero en ese sentido es estable. Un puntito más para atrás. A la quinta rueda daría, liberaría un poco de presión aquí adelante en la dirección. Más por las ruedas, porque se las nota visualmente pesadas y daría más tracción. Ahora que vienen las aguas nos interesa tener tracción ahí. Entonces, tendría bien un puntito para atrás, que quizás yo lo comente para que me la cambien. A ver si me la pueden cambiar o no. ¿Por qué comento que es estable respecto a eso del tren delantero y el tren trasero? Porque aparentemente, a mi gusto, es un poco inestable la cabina. La cabina es un poco blandita. La suspensión es neumática de la cabina, ya lo sabéis. Y se inclina. Tiene un estilo, si os acordáis al vídeo del Renault T que hice. Como que se inclina, bueno, el Renault T se inclina muchísimo más. Esta no. Pero tiene ese cabeceo que a la hora de conducir parece que como que tienes que corregir. Entonces, eso es lo que yo noto. Ese intento como de corrección. Quizás también se pueda arreglar eso con rueda de enchalante. Que también podría ser. Pero bueno. Es una de las cosas que veo. El cabeceo este que tiene te da sensación de no precisión a la hora de coger curvas y demás. Yo he podido andar, pues, por alguna nacional, por alguna autopista, escurveando ya un poquito. Sin hacer el gamba, ya me entendéis. Y le notas. Y le notas. Incluso en la salida así de las rotondas, le notas que se inclina, ¿no? Se inclina quizás innecesariamente. Esas balonas, si estuvieran un poquito más duras, para mi gusto, estarían mejor. Si a eso de que cabecea un poco le sumamos que la dirección es muy blanda, muy blanda, ahí se nos juntan dos cositas que a mí, a la hora de curvear, no me gusta nada. Nada, tienes que andar casi con los deditos cogiendo el volante porque a nada que gires, pues, mira, si lo veis ahí, con nada que gires, está el camión bailando. O sea, es muy blandita, es muy blandita. Pequeñas correcciones que tú tienes que hacer, pues, como hoy, que hace un poco de aire y tal, parece que te generan mucho movimiento y te dan trabajo, ¿vale? Una suspensión, iba a decir, una dirección más como tiene el DAF, un poquito más dura, más gruesa, no vendría mal, ¿vale? Quizás estos cabeceos con una rueda ancha también los eliminaríamos. Pero bueno, eso habría que entrar en probar, sí, sí, si no, algún otro camión con rueda ancha probarlo, o que alguien que lleva la rueda ancha antes nos lo diga en los comentarios. Sí, esos cabeceos, este, que no tocas el volante y se mueve, se elimina un poco, un poco, aunque sea con la rueda ancha. Dejadlo ahí en los comentarios. Volante, volante a mí me encanta. El volante, quizás un poquito más pequeño, quizás, pero bueno, está muy bien. Lo visteis en la reseña interior, está perforado, tiene un buen tacto, me recuerda mucho al del coche. No es un volante grueso, se agarra bien, no cansa. Ahora, los botones están bien situados, salvo estos de aquí atrás, de abajo del volante, que esos, bueno, te acostumbras, ¿vale? Te acostumbras, pero te hacen tener la mano así y no puedes sujetar bien el volante. Entonces, digamos que si quieres dar volumen, casi que tienes que soltar una mano o dejar de hacer fuerza con una mano para dar volumen o gestionar otras cosas de la radio. No pasa nada. Podrían haber puesto los botones un poquito por aquí encima o aquí en la consola central, que hay un montón de huecos, pero, bueno, los han dejado aquí debajo. Entonces, bueno, a ver, son de la radio, ¿eh? Son de la, los de aquí son de la radio, yo creo. Voy a bajar volumen y entrar en algún menú, yo creo, y poco más. Los que sí tenían que haber cambiado de sitio son los que están en el salpicadero, al lado del velocímetro, de las agujitas, que esos sí podían haberlos dejado en la consola central. Tal como los antinieblas, el modo nocturno para, para el cuadro, ¿eh? Se te apaga el cuadro y te deja la velocidad solamente, o la luz de trabajo, ponerla en el cuadro aquí, y no que tengas que meter la mano detrás del volante, para tocar esos botones. Eso es un radar. Que no sé si estará, pero bueno, sí, creo que estaba, sí, sí, ahí marca ya la señal en la carretera de radar. Bueno, esos botones que yo los quitaría de ahí y los pondría en la consola central porque básicamente está vacía, ¿vale? Entonces, hemos dicho, motor un poco perezoso, pero anda, estable, pero a la hora sí, dentro del camión conduciendo, dirección demasiado blanda, a mi gusto, repito, todo esto es a mi gusto. Espejos y visión se ven bastante bien, comodidad, en general, cómodo, en general, cómodo. Y esto es como todo, es lo que te quieras gastar, ya sabéis, el violín más pequeño del mundo. Nino, 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 nino. Es lo que te quieras gastar. Aquí, SJL lo ha hecho bien, se ha gastado los puertos y ha cogido un camión bastante bien equipado. El asiento es de los buenos. A falta de su aire acondicionado en el asiento, pues, tiene su calefacción, tiene sus bolsas de aire para la espalda, para los laterales, como que te abrazan. Eso está bien y el asiento es bueno. Quizás, quizás, respecto al asiento y a la posición de conducción, variaría, variaría, quizás la posición de conducción, yo, como veis, estoy muy alante, muy alante, los pedales están muy al fondo y te obligan a echarte muy para adelante. Y luego, la altura de la banqueta, la altura del sillón, es muy alta y te obliga, o bien, a llevar un solo punto de amortiguación o cero puntos de amortiguación. Según tu estatura, yo ahora mismo llevo dos puntos de amortiguación, pero para tener esos dos puntos de amortiguación, dos golpecitos, tengo que acercarme mucho al volante. Entonces, en alguna maniobra, sí que, cuando giro, me pego yo aquí en la barriga, aunque no tengo muchas, pero me pego aquí en la barriga. Un tío más alto, pues quizás vaya mejor. Digo, quizás, porque la caña de dirección y el volante no tienen mucho movimiento. Entonces, el tío, que es más largo que yo, se va a echar para atrás, pero el volante le va a quedar regulero. La posición de conducción no cansa, no me cansa la espalda y eso. Pero, sí me cansa un poco el tema del pie, si me echo para atrás, ¿no? Que tengo que andar casi que de puntillas para acelerar. Pero bueno, si me coloco más al frente, pues no pasa nada. Tengo la pierna un poco más natural y no tengo problemas. ¿Tienes que hacer kilómetros? Yo, personalmente, no me cansa. Lo que es el asiento y la posición esta que llevo. Quizás, ya te digo, que debería ir un poquitín más atrás. Me cansa algo el tener que andar peleándome con el volante. Ya te digo que es muy blandito y en nada que lo toques, te mueve hasta la cabina. A ver, quizás no tuerza, pero te mueve la cabina. Y eso no lo tenemos que tener así. No, porque tú no puedes ir dando cabezazos como un muñeco pelele en el camión. Ya bastante se mueve la propia cabina. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Instrumentación y eso, bueno, lo habéis visto en la reseña anterior. La hice rápida, pero que no tiene nada. Pero está accesible, se llega bien. El equipo de música se escucha bien. Los espejos y todo se manejan bien aquí en el cuadro de la puerta. Y bueno, tenemos aquí que pararnos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Entonces, mira, noto algo que se lo he preguntado a otras personas respecto a la frenada. Que tengo que meter mucho el pie para frenar. Para conseguir frenar necesito meter mucho el pie. Pero ojo, me da igual que vaya enganchado o que vaya desenganchado. Con la cabina casi que más. Tengo que meter el pie casi que más. Ah, esto puede ser otro tractor que esté limpiando por aquí. Puede ser, puede ser. Entonces, bueno. Lo he preguntado, lo he preguntado a otros compañeros que llevan este modelo. Me dicen, no, no, yo tengo que meter el pie bien abajo para que empiece a frenar. Bueno, será así. Yo lo desconozco. Yo sé que el man, por ejemplo, tú le tocabas un poquito y empezaba a frenar progresivo. Este como que tienes que apretarle más. Y de repente, ojo, te clava. No sé si es porque están nuevas las zapatas, etc. No lo sé. Pero algo, algo. Y no hay tractor. Yo no sé por qué ese tío va haciendo el gamba. Averiado o algo le ocurre, está claro. Pero hay aquí un carril de aceleración. No sé por qué no se aparta. Y se frena. No lo sé. Bueno. En fin. Sigamos, 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 sigamos. Vamos a quitar los cuatro intermitentes que hacen ruida. Tic, tac, tic, tac. Maniobrabilidad. Buena maniobrabilidad. Muy buena. Sobre todo, gira rápido. Es el chasis largo, pero gira rápido. Y favorece mucho, en esto sí, la dirección. Que sea tan blandita. Aquí sí que favorece muchísimo. La maniobra la hace. Bueno, favorece la dirección y favorece la rueda estrecha. Sabéis que la rueda ancha genera más grip. Entonces, cuesta más mover la dirección. Pero yo creo que aún teniendo la rueda ancha, este camión, la dirección se iba a mover sola. Porque es muy blandita. ¿Qué pondría yo? Bueno, pues, a ver, viene ahí una ambulancia. Vamos a echarnos a un lado. Vamos a echarnos a un lado. Lo que podamos echarnos. Pisándolo verde. Y a punto de liarla el del Mercedes. Frénate, colega, frénate. Que no te cuesta nada. Es una ambulancia. Que estarías mirando, haciendo el huevo. Bueno, ahí están empezando a adelantar, como veis, a que se ha roto o a que está medio roto. A ver, cuando nos toque a nosotros, pues adelantaremos. Pero, ¿ves? Vienen coches de frente. La gente, que es una puñetera impaciente. Pues, va a provocar un accidente, ¿ves? A estos señores que no tienen culpa de nada, pues, vengan, continúa. No pasa nada. Es continua. Y este señor, pues, va averiado el hombre. Va averiado, va averiado, va averiado. Que yo ya me había tirado. Te iba a decir a la cuneta, pero no. En fin. Iremos detrás de él. Estábamos hablando de maniobrabilidad. Gira mucho. Gira mucho y te permite hacer giros y meter el camión, básicamente, donde quieras. Aunque es el chasis largo, ¿vale? Una cosa a su favor. Mira, otro que me va a adelantar aquí, en línea continua. ¿Ve? Pues, ahí. Otro. Otro porque culo veo, culo quiero, ¿eh? Venga, venga, otro. Y la gendarmería, ¿dónde está? Esto es igual que en España. ¿Dónde está la Corte Civil? ¿Dónde está la gendarmería para estas cosas? ¿No está? Pues, muy mal. Muy mal. Vamos despacito y cuando podamos, pasamos. Y punto. ¿Qué más os puedo contar así de lo dinámico? De lo dinámico. Pues, bueno, a ver. Es que, básicamente, está todo dicho. Se conduce bien. Quitaría o pondría la dirección un poquito más dura o pondría directamente ese sistema que, según vaya ganando velocidad, se endureciera la dirección, que también existe. Y luego, poco más cambiaría del camión, ¿eh? O sea, es un camión que la gente habla de que, oh, Ibeco, Ibeco. Me está sorprendiendo mucho, tanto Ibeco, Ibeco, Ibeco. A ver. Las luces, ¿se te van a encender luces? Bueno, a mí se me han encendido luces en los Ibecos que me han dejado que tenían 900.000 kilómetros. Entonces, si no se me encienden luces en un coche de 900.000 kilómetros, pues, oye, es raro, ¿no? Alguna luz se tiene que encender. Es raro. Pero este, de momento, no tengo ninguna. Bueno, tengo una de problema de ABS con el remolque, pero eso cada vez que enganchas un remolque que esté así, de aquella manera, se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. Eso se va bailando. Pero, respecto a señalización del vehículo, no debe por qué encenderse. O por lo menos, no debe, digo. ¿Eh? ¿Que puede? Pues sí, claro que sí. Entonces, bueno, la gente... Está claro que cuando se habla mal o regular de una marca es porque hay una experiencia previa. ¿Vale? Hasta ahí lo tenemos que asumir y decir, bueno, pues, como ha habido una experiencia previa, vamos a ponerlo en semi-automático, vamos a cambiar nosotros. Vamos allá. Vamos a hacer el cambio nosotros. Así, adelantamos rápidamente. Y ahora ya, pues, hemos dado mucho juego a todos los compañeros que ven ahí detrás. Vale. Ya tenemos 12 marchas metidas. Pulsamos otra vez la D de Drive, de conducir, y se pone automático solo. ¿Vale? Y bueno, os decía, poco más, poco más de la reseña dinámica. Porque, a ver, el camión se lleva bien. Había que modificar, pues, eso, un poquito la dirección, un poquito la suspensión de la cabina, que es demasiado blandita. Y que con nada que tocas el volante empieza a cabecear. En fin, dos o tres cositas. Interiormente, ya lo habéis visto la reseña, ya también he dicho lo que se podía modificar, o exteriormente también lo habéis visto. Entonces, bueno, para estos que me han preguntado, pues, qué tal, que se escucha muy mal del Ibeco, por lo que estábamos hablando. Al final es probarlo. Es probarlo y ver si de verdad se merece la fama que tiene. También man era muy guay y ya habéis visto que desde que lo cogí era taller y taller y ha salido malísimo. El man ha salido malísimo. Entonces, yo creo que son experiencias, ¿vale? Experiencias y poco más. Si es cierto que luego con el paso del tiempo, pues suenen más los plásticos, porque hay más plástico que en otro vehículo, pues puede. Pues puede, ¿por qué no? Pero, yo creo que si tú te haces con un Ibeco, es porque eres consciente de que te lo van a poner un poquito más barato. Ojo, que tampoco andan mucho más barato. ¿Vale? Que otro vehículo, que el sapicadero viene acolchado, cosido, no sé qué, no sé cuál, no sé qué. Y es más tipo coche que camión. ¿Vale? Entonces, yo creo que eres consciente de que te van a sonar los plásticos si lo dejas al sol. En fin, todo eso. Este particularmente tiene como esponjita. O sea, no es plástico. Esto de aquí arriba no es plástico. Es como esponjita. O sea, no debería crujir. Pero, oye, puede. ¿Por qué no? Entonces, bueno. Yo creo que hasta aquí, por no enrollarme más, os dejo un poquito con carretera. ¿Vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Ah, espera, 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 espera. Espera. ¿Eres nuevo por aquí? Pues échale un vistazo al canal. Si te gusta, te suscribes. Le das a la campanita. Así sabes cuando cuelgo vídeo. Si te gusta y además tienes colegas que dices, ostras, pues yo tengo uno que está empezando a currar y tal y cual. Comparte el canal. No te cortes. Comparte. A mí me harás un tío muy feliz. ¿Eh? ¿Qué ha dicho? Pues ahora os dejo con un poquito. Mira, ha salido el sol. Os dejo con un poquito de carretera. Y ya nos vemos en el siguiente. Hasta. Hasta. Bueno, os he dicho que dejaba un poquito en carretera y he tirado de retarder. Y se me ha olvidado. Se me ha olvidado hablar del retarder. Vamos a hablar del retarder. Frena bastante bien. Ralentiza bastante bien. Es retarder. No es intarder. Ah, pues me he colado a este de la glorieta. Me he colado, lo siento mucho, caballero. Pero como aquí dais la intermitencia, cuando no la tenéis que dar, pues confundís al personal. El retarder lleva retarder. No lleva caja de cambio ZF. Si no, pues llevaría intarder. Y frena muy bien. Tengo algo que está golpeando por ahí cada vez que cambio de marcha. Como cabecea. Eso. La caja de cambios tampoco hemos hablado. Frena muy bien. Frena muy bien. Y sujeta muy bien. El primer punto es freno motor. Entra va a haber freno motor. Y a partir del segundo punto, tercero, cuarto y quinto es retarder. No sé si tiene alguno más porque no le doy. Y frena, frena. Retiene, retiene mucho, eh. Incluso cargado. Yo lo he probado cargado pero bien. Y retiene mucho. Las cosas como son. Un puntito muy bueno el retarder. El man parecía que sí, pero luego cuando ibas con 24 toneladas, uff, te veías enamorado para frenar. Tenías que tirar de freno de servicio sí o sí. Caja de cambios, que no lo había dicho y ahora al cambiar he dicho. Caja de cambios es como le pegue. Es como le pegue. No es suave, pero tampoco es muy brusca. Pero sin embargo hay veces que te pegas esos cabezazos que acabo de decir. Ahí tenéis un radar a la izquierda. Esa cosa blanca, grande, que estáis viendo aquí a la izquierda. Eso es un radar. Entonces, cuando le pega el yuyu, empieza como a cabecear. Aunque tú aceleres despacito. Una vez progresivo. Eso sí que se le he notado. La caja de cambio es como pega al aire. Mira que ya son unos kilómetros. Y me intento hacer a ella. Intento coger el tacto al pedal. ¿Vale? Y todavía no acabo de yo de... Porque tan pronto en el mismo sitio del pedal. Te corre mucho. Como que no te corre nada. ¿Sabes? Aquí están pitando. Yo no sé por qué pitan estos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Para dónde tiráis? ¿Para dónde tiráis? Lo que yo te digo. O ponen los intermitentes que no hay. O no ponen ninguno, colega. Vamos despacito, despacito, despacito. Lleva 12 marchas. 12 marchas. Y bueno, el MAN llevaba 14. Y era más progresivo. Y era más progresivo. Claro, esas dos marchas además te generan más progresividad. Entonces son 12 y son algo más bruscas. O sea, son algo más bruscas. Luego ya una vez que está de la 10 para arriba, ya es más liviano. Es más liviano. Eso sí, hay veces que te las mete todas. Pum, 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 pum. Enseguida no te las apuras. Sino que... Y sube enseguida, cambia, sube enseguida, cambia, sube enseguida, cambia. Quizás eso tenga que ver el modo eco. ¿Vale? Que lo hablamos antes. Pero bueno. Y ahora ya sí que sí. Ahora ya sí que sí. Os dejo con carretera. Y... Y nada. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!